Y con este homenaje a los maestros sigamos hablando de educación y esta vez para contarles un beneficio que tenemos para ustedes asociados Co-Granada educación cooperativa Desde el Comité de Educación de la Cooperativa Co-Granada organizamos una estructura para los asociados durante el año 2023 para poder realizar este tema nosotros le entregamos a la Fundación Co-Granada para que ellos sean quienes ejecuten los programas de educación El Comité de Educación quiere que el asociado sepa qué es ser asociado a una cooperativa cuál es la filosofía solidaria de cooperativa para ello nosotros nos apoyamos en un curso virtual que tiene Confeco Antioquia que es el curso básico de cooperativismo Las cooperativas son en definitiva las personas y educar es fundamental para nosotros entonces desde allí surge una decisión estratégica y es promover el cooperativismo pero no solo promoverlo sino que los asociados que participen de acciones educativas en cooperativismo puedan ser certificados esta certificación obviamente tiene muchas implicaciones cualquier delegado necesita ser certificado para ser delegado lo mismo los consejeros es entonces como estamos preparando nuestra base social para que desde el conocimiento cooperativo participe también del gobierno cooperativo el curso es un curso como bien les decía certificado van a abordar todos los temas relevantes del cooperativismo su historia, las organizaciones que están vinculados, los tipos de organizaciones solidarias las organizaciones que hacen acompañamiento a las empresas de la economía solidaria entonces es un curso muy completo que tiene todos los elementos básicos para ser certificado pero además como para motivar a todas las personas a que hagan el curso estamos rifando un bono redimible en las unidades que tiene la red Cogranada para que estas personas se motiven y se animen y hagan el curso hasta el momento estamos en inscripciones la inscripción es muy sencilla simplemente con unos mensajes que van a llegar vía correo, vía mensaje de texto es muy importante que tengan actualizados los datos o en nuestra página ustedes se van a inscribir es importante que tengan un correo electrónico en ese correo electrónico les vamos a enviar un enlace para que ustedes ingresen sus datos realicen el curso el curso se hace de manera personal es decir, con sus propios tiempos es autodirigido solo necesitan tener un dispositivo electrónico e internet y realmente es muy fácil de hacer es gratuito para todos los asociados de la cooperativa y además de ser fácil y gratuito pues los vamos a motivar con un premio en las unidades de negocio invitamos muy cordialmente a todos los asociados para que participen para que realicen este curso virtual el curso básico de cooperativismo este curso es certificado por CONFECOP y además participan en un bono de 500 mil pesos en el año 2023 tendremos tres cursos entonces estemos atentos a las convocatorias para que participemos ¿Te gustaría aprender más sobre cooperativismo y además poder participar en la rifa de 500 mil pesos redimibles en productos de la red COGRANADA sea en el almacén, en seguros o en turismo? esta información es para ti Nuestra cooperativa COGRANADA le informa a todos nuestros asociados que ya tenemos disponible el curso virtual de cooperativismo básico y es totalmente gratuito lo pueden realizar asociados mayores a 14 años lo único que necesitan es saber leer y contar con un dispositivo electrónico sea una tablet, un celular o un computador haz el curso y podrás ser el ganador del bono de 500 mil pesos que se sorteará en junio de este año para mayor información ingresa a www.cogranada.com o comunícate al 301-497-5264 aplica en términos y condiciones COGRANADA 60 años creciendo junto a ti